¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien de tu mismo sexo? ¿Qué hubo gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy feliz de estar aquí en un nuevo video con todos ustedes Y pues el día de hoy voy a estrear una nueva sección en mi canal que se llama Sin Censura Con Y esta vez tengo de invitados, pues como ya se los había dicho en un principio a Fifi Este, un gran compa mío, yo diría que de los mejores mis amigos Y ya me guste, este, huevito, ¿cómo te llaman? Huevito XD, a la ver ni, no sé, ¿cómo se llamaba en tu canal? Pero bueno, vamos a empezar con estas preguntas, así que bueno, acompáñenos, vamos ¿Cuántas novias han tenido en su vida? 12 9, 9, bien, bien, bien No, pero vas a tener 10 con un tuita, ¿no? Yo de compas, y lo voy a responder en este video para que de una vez, de una vez yo lo haga yo Este, he tenido 20 novias, en toda mi vida, toda mi vida he tenido 20 Muy bien, vamos con la siguiente Bien, vamos con la siguiente pregunta ¿Quién crees que, quién creen que es más infiel, los hombres o las mujeres y por qué? ¿Quién crees, los hombres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tal? Yo digo que las mujeres es el que entregan más el culo Ok, yo digo que está un 50-50 Porque cada que quiere una mujer, este, es infiel Y cada que quiere un hombre es infiel Mira, sonrisa, colgate Así que yo digo que es 50-50 de que son infieles los hombres y las mujeres Tercera pregunta ¿Qué es lo más asqueroso que han hecho en su vida? ¿Qué es lo más asqueroso que has hecho tú en tu vida, güey? Por tu trasero No sé, güey Echame un pedo en el fifí No, yo creo que es a todos, ¿no? Echarse un pedo así a la verni Bueno, pues ya Bueno, como esta pregunta no tiene mucho sentido Pues vamos a pasar Siguiente pregunta ¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien de tu mismo sexo? Tú, Fifi ¿No? Sí Yo la verdad, sinceramente, sí me he sentido atraído por alguien de mi mismo sexo Y pues, Fifi, no me va a dejar mentir No, no sé si crean No, la verdad es que nunca me he sentido atraído por alguien de mi mismo sexo, la verdad Se ha atraído por esta Vamos con la siguiente pregunta ¿Con cuántas mujeres te has besado en tu vida? En una semana más bien ¿En una semana? Ajá, que transcurre una semana y te has besado ¡Dios veces ya me retiro! ¡Ey, chifón! Te besaste con esta ¿Tú con cuántas mujeres te has besado en una semana? ¿Con tres? Con tres, Fifi Yo la verdad, en una semana En una semana yo me he besado igual Con tres morras, cuatro, más o menos En lo que transcurre una semana me he llegado a besar A ver, tú, Esteban, tú que no estás invitado al video Pero tú, ¿con cuántas morras te has besado en una semana? Lo máximo, así que digas Como 20 Beso cada hora a este güey se ha dado Bueno, pues lo respetamos y dice eso ¿Tienes pareja actualmente? ¿Si tienes cuánto tiempo llevan? Si no tienes, ¿por qué? No, no tengo pareja Pero voy a tener este lunes Cuando ustedes están viendo este video ya va a ser lunes Y a lo mejor ya tiene novia, no sabemos Fifi igual dice que el lunes es que se ponen de acuerdo para cuando uno se le olvide la fecha Para ponerse de acuerdo Regalar lo mismo, ¿no? Yo la verdad sinceramente ya llevo más de siete meses sin pareja Pero no, me siento a gusto, me siento alegre Y yo qué bien, hijo Porque no le gustan las mujeres Vamos con la siguiente pregunta A ver, esta pregunta es muy lógica que me van a contestar que sí Y pues bueno, ¿alguna vez se han masturbado? 50 veces al día 50, ¿tú, Fifi? 100 veces, puto 100 veces Yo la verdad es que me la masturbo más de mil veces al día Pero bueno, estoy así aburrido Yo no la masturbo dos veces, ¿por qué? Porque te sedico Y no se tiene que ser 50 veces porque te puede pasar algo malo, sabía, hijo ¿Se puede? ¿Puedes morir? A ver, vamos con la siguiente pregunta ¿Alguna vez has tenido un problema fuerte conmigo? O sea, que hemos llegado a unas circunstancias No, yo siempre le digo todas las verdades de este culo Sí, sí, yo sí, yo sí Él no me abroce el culo Yo no Sí, yo sí, yo sí, yo sí Que me insultaste en tu canal Me insultaste Sí, sí, la verdad La verdad es que sí, una vez tuve un problema con Lara Batres Este, por primera vez Suscríbanse a tu canal, es el mejor que me inscripito con el de Jenny también Sí, la verdad es que sí También suscríbanse a este compa, se lo voy a dejar hasta el final del video Por ahí va a aparecer el pinche canal Sí Pero bueno Y bueno, vamos con la siguiente pregunta Vamos a dejar al lado esto, ¿no? Este es un poco raro, pero no es pedo ¿Qué es lo más épico que has hecho en la escuela? O sea, ¿qué es lo más épico que digan? La botella flip ¿Y tú? Cogerse una vieja en el gimnasio ¿Eh? Cogerse una vieja en el gimnasio Y luego se la voy a hacer este personal, esta entrevista Porque la verdad se está saliendo un poco de control Pero yo lo más épico que he hecho en la escuela Ha sido con estas joyas unas que otras cosas El trasero de mi desmadre Pero yo creo lo más épico que he hecho Fue cuando me fui de pinta con una compañera Me fui en el traslado Nos escapamos literal de la escuela Nos fuimos cuando nos estaban llevando Muchos piensan que fuimos a hacer el coito Vaya, que fuimos a tener sexo Pero la verdad es que no Solo fuimos a dar el rol y a cotorrear un poco Y yo siento que eso fue lo más épico Porque fue mucha adrenalina y mucho rollo Pero bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta Si tu novia está borracha Y me busca sabiendo que yo estoy borracho Y te es infiel conmigo, ¿qué harías? Te pongo toda tu puta madre Fue tu chinga de madre ¡Corte! ¡Corte! Bueno gente, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Un poco raro el video, la verdad No lo tenía planeado así Pero siento que salió mejor de lo que esperaba Fifi, pues muchos ya me lo pedían en el canal Vaya que saliera A ver Yo creo que lo vas a grabar otra vez No, ya Yo creo que sí lo grababa Es que no se callan